Las artes de la espada Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con las artes de la espada Es un tema muy interesante porque se refiere a tres cortes que corresponden a la línea vertical Y tres cortes que tienen la característica que podrían inducirnos al error de considerarlos como un mismo corte Si los visualizamos y los estudiamos superficialmente Y juzgar sus pequeñas diferencias como diferencias circunstanciales o de ejecución Pero si los analizamos en forma más profunda Ateniéndonos a la biomecánica puesta en marcha para la ejecución Como los objetivos y las consecuencias que produce cada uno Vemos que las similitudes no son tantas y si son más las diferencias que son sustanciales en los tres cortes El primero de los cortes es Mako Oguiri Es un corte que busca procurar producir un gran impacto sobre el oponente Es un corte en donde se perciben dos movimientos o si dos movimientos principales dentro de la ejecución Primero un movimiento de descenso De descenso bastante próximo al Kenshi Y luego de profundidad o de avance En donde vamos a tener que construir una buena estructura resistente Que va a tener que soportar la fuerza de reacción que va a producir el encuentro con el oponente El punto de encuentro entre la hoja y el oponente se va a producir un poco antes del Kisaki En esta zona Y el Kisaki solo va a participar en forma secundaria del corte El objetivo del corte originalmente era la cabeza Buscaba la cabeza, alcanzar la cabeza del oponente El corte de estructuras por debajo de la cabeza es de una importancia secundaria El segundo de los cortes que vamos a ver es Kiri Orochi Kiri Orochi es un corte de precisión Requiere destreza y la herramienta de corte en este caso es el propio Kisaki En este corte El Kisaki comienza al igual que los otros dos En la posición de Yohan no Kamae Pero en el caso de Kiri Orochi El Kisaki es proyectado por delante y por encima de la cabeza del Kenshi Procurando aprovechar el máximo alcance que puede brindar el arma En este punto El objetivo del corte comienza en la cabeza Y finaliza un poco por debajo del ombligo sin llegar a tocar el hueso ilíaco Este es un corte muy potente Ya que debido a la anatomía del corte Cuando proyectamos el Kisaki hacia adelante Alcanza altísimas velocidades Y eso sumado a la gran capacidad de corte del Kisaki Lo convierte en un corte muy poderoso En el corte anterior, Makogiri Veíamos que el punto de encuentro de la lámina con el oponente Estaba un poco por delante del Kisaki Esto nos marca, técnicamente, que el corte era utilizado para cortas distancias Para maes cortos En donde el oponente ya estaba entrando en mi propia distancia En este caso, en el caso de Kiri Orochi Es un corte que lógicamente está utilizado para o es destinado a maes largos Se trata de atacar a un oponente que en apariencia pudiera estar fuera de alcance O para tratar de hacer que el oponente tenga que cambiar su estrategia O tener que retroceder hacia un maae más seguro Entonces, Kiri Orochi nos posiciona estratégicamente Frente a un oponente que está a un maae A un juego de distancia-tiempo Mucho más largo que el primer corte Makogiri Luego, el corte final, el último corte que tenemos para este estudio comparativo Es Kiri Orochi Kiri Orochi Al igual que los cortes anteriores Va a comenzar en la guardia alta Shodan no Kamai Pero la diferencia que va a marcar este corte con los anteriores Es que va a terminar con el Kenshi de rodillas En este caso, lo que busca es producir un gran movimiento de masa y energía Al descender hasta prácticamente estar muy cerca del suelo Este gran descenso del centro de gravedad del Kenshi Trasladado por un correcto encuadramiento de los brazos Va a producir que este corte sea muy poderoso Lo que vuelve a este corte aún más peligroso O lo que consigue que este corte sea efectivo Es la aplicación en la técnica del Jara La energía trasladada por el Jara a la hoja Va a ser lo que consiga que Kiri Orochi logre su objetivo Algunos estudios han mostrado que la realización de Kiri Orochi Sin el correcto trabajo de Jara Solamente produce cortes superficiales Pero en cambio, se vuelve mucho más efectivo O se vuelve efectivo el corte Cuando uno realmente realiza todo el trabajo de Jara y de respiración Y la contracción correcta de los músculos y la estructura necesaria Para este poderosísimo corte Y la contracción correcta de los músculos y la estructura necesaria